En Ohio, un estado del medio oeste, está la ciudad de Marion. El oficial Matthew Krebs y el teniente Michael Radcliffe están patrullando las calles cuando llega una llamada de emergencias. Emergencias, ¿en qué le puedo ayudar? Avenida Ben. Bien, ¿qué pasa ahí? Mi ex no debería estar en mi casa. Me dijo que se había ido, pero acabo de ir y él estaba ahí. Tomó muchas pastillas en frente de mí. ¿Fue un intento de suicidio? Sí. ¿Cómo se llama él? Matthew Lad. ¿Me repite que es él de usted? Es el padre de mis hijos. Cerca de las once de la mañana, fuimos enviados a Bain por un posible caso suicida. Siempre lidiamos con cosas así. Alguien que está molesto o perturbado y que le dice a otra persona que se va a quitar la vida. Yo llegué primero al lugar. Cuando estacioné, no sabía qué esperar. Solo teníamos información básica. Que un hombre estaba en la casa y que se tomó unas pastillas. Dijeron que su nombre es Matthew. ¿Es así, Matthew? Fui por la parte del frente y toqué la puerta. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Tú eres Matthew? Sí. ¿Cuál es el problema, amigo? No, no es nada oficial. Solo que ella... Ven acá y habla conmigo un momento. Lo que pasa es que ella está exagerando. Cuéntame, ¿qué pasó? Es que empezamos a discutir y, bueno, me tomé unas aspirinas. Tomé solo dos, pero... Entiendo. Mentí y le dije que era otra cosa. Él estaba muy calmado. Su lenguaje corporal demostraba calma. Tenía buen estado físico. Se notaba que se cuidaba. Se veía correcto y de buena presencia. El teniente Radcliffe llega para dar respaldo. El oficial Krebs llegó antes que yo. Él llamó a la puerta mientras yo me estacionaba. Entonces solo me acerqué para apoyarlo. ¿Hay algún arma o algo parecido en la casa? No. ¿Tienes tendencia a suicida? No, estoy bien. ¿Te sientes deprimido? Solo tuvimos una discusión. Te entiendo. Pero en realidad estoy bien. Creo que todo es una exageración, ¿entiendes? En este tipo de situación normalmente creo que solo debe hablar una persona con el individuo. El oficial Krebs ya estaba conversando con el hombre cuando llegué. Entonces me quedé a su lado escuchando. ¿Quién más está en la casa? ¿Está solo? Sí. ¿Vive alguien más contigo? Ella. ¿A dónde fue? ¿Lo sabes? ¿Dónde es su mamá? ¿Hace cuánto tiempo que están juntos? Unos 10 años. ¿Tienen hijos? Sí, dos. ¿Están aquí? No, se los llevó. ¿Se los llevó? Sí. Para mí era un tipo normal, abatido por los problemas con su novia y que haría lo que fuera para retenerla. Y en ese momento amenazó con suicidarse. Debes entender una cosa. Cuando haces algo así, siempre hay repercusiones. No me refiero a acusarte de un crimen. No se trata de eso, pero tendrás que ir a un hospital y hablar con un terapeuta. No tienes opción. ¿Hoy? Sí. Me dijo que tomó las píldoras porque amenazó con matarse. Así que debíamos llevarlo al hospital para que hablara con un terapeuta y le hicieran un certificado médico. Bien, lo llevaré ahora. Mientras el oficial Krebs lleva a Lust al hospital, el teniente Ratley vuelve a su trabajo en la patrulla. 35, lo está llevando al hospital. Pensé que ahí se terminaría el caso con ese hombre. Una cosa que le escuché decir al oficial Krebs es que no era suicida. Estaba dispuesto a hablar con un profesional para que le hicieran una evaluación psicológica. Entonces pensé que esa sería la última vez que sabría de él. El oficial Krebs lleva a Matthew Lust al hospital general Ohio Health Marion para que lo evalúen. Estoy llegando al hospital. Siento haber causado todo esto. Está bien, la vida es así. Solo quiero asegurarme que vas a estar bien y que superarás cualquier problema. La idea es que estés bien. ¿Entiendes? En todo momento fue muy respetuoso y educado. Siguió cada una de las instrucciones de lo que pedíamos que hiciera. Salí de esa habitación y de verdad pensé que nunca más sabríamos de él. Dos horas más tarde, hay otra llamada a emergencias. ¿Emergencias? ¿En qué le puedo ayudar? Hay un tiroteo en la avenida B. ¿Cuál es la dirección? Esa... Tiene un arma. Le está disparando a todos. Entiendo. ¿En qué lugar? En el avenido Bain, pasando la calle High. En Bain con High. Sí, deprisa, por favor. Está la puerta trasera y tiene un arma. Está bien. Por la puerta trasera, ven de prisa. El oficial Joe McDonnell acude a la llamada. No sabíamos el número de la casa y tampoco un nombre. No sabíamos quién era el sospechoso. Central, ¿cuál es la casa que buscamos? Cuando llegamos, no se escuchaba nada. No había personas gritando. Eso era extraño. Lentamente empezamos a recorrer el área. Creo que es en este callejón a un par de casas, como a mitad de la cuadra. De acuerdo, gracias. La llamada por disparos inmediatamente llama la atención del Teniente Ratcliffe. Pensé que era demasiado cerca de la llamada que habíamos atendido más temprano. La del hombre suicida. Temí que fuera el mismo sujeto. El Teniente Ratcliffe llega a ayudar con la búsqueda. Estábamos preocupados porque el hombre podía estar en cualquier parte. Si empezaba a disparar, podría herir a alguien inocente. Di la vuelta al garaje y empecé a caminar por la entrada de autos. Y enseguida vi una munición que estaba en el suelo. ¿Quince, estás ahí? Encontré una bala en la entrada de autos. Estaba seguro de que esa era la casa donde había estado más temprano. Vamos a asegurar la casa hasta que nos puedas dar más información de lo que pasa. Actuamos con mucha cautela y estábamos listos para cualquier enfrentamiento con armas de fuego. Luego les llega la confirmación de que el hombre está buscando sangre. Y que ya hay una víctima. ¿La víctima recibió un disparo? Tengo a la central al teléfono. Parece que la víctima está en el hospital con un disparo en el brazo. A menos de dos kilómetros, en el hospital general de Marion, una mujer con una herida de bala condujo hasta la sala de emergencias. La oficial Dana Jagger es enviada al hospital. Muy pronto divisa el que piensa que es el vehículo de la víctima. Se estacionó en el primer lugar disponible. Quienquiera que conduciese auto estaba apresurado por estacionar. Enseguida noté que le habían disparado. El auto tiene sangre. Le faltan tres ventanas y tiene un impacto de bala en el parabrisas. Hay dos sillas de niño en el asiento trasero. ¿Sabemos si hay niños involucrados? En este momento sabes lo mismo que yo. La víctima del disparo es Angélica Frye. Recibió un disparo de su exnovio, Matthew Lust.